Oración de fin de año Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias. Gracias por todo aquello que recibimos de ti, Señor. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos todo el trabajo del año, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir. Te rogamos por todas las personas que a lo largo de este programa tuvimos la oportunidad de compartir las amistades nuevas, los caficultores y sus familias, la dirigencia cafetera y todos aquellos que siguieron nuestro programa radial. Pronto iniciaremos un nuevo año y gracias a tu voluntad estaremos llevando nuevamente la información a las familias del campo. Hoy te pedimos por nuestros familiares y amigos para que llegue a ellos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Queremos vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y de paz. Cierra tú nuestros oídos a toda falsedad y nuestros labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre en cambio nuestro ser a todo lo que es bueno. Que nuestro espíritu se llene solo de bendiciones. Cólmanos de bondad y de alegría para que cuantos conviven con nosotros encuentren en nuestras vidas un poquito de ti. Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad. Amén. Amén. Un saludo muy especial para todas las familias cafeteras. Es un gusto para nosotros poder llegar a sus hogares con la compañía de todos ustedes, la razón de ser de este su espacio radial, Horizonte Cooperativo Caficultor. Andrés, ¿preparado para recibir el nuevo año? Sí, Diana, muy preparado y con la alegría de saber que en este año que terminó, llegamos a los hogares cafeteros con toda la información pertinente que tiene que ver con la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Esperamos iniciar el nuevo año con mucha información para ustedes, de quienes guardamos toda la gratitud del mundo por su amable sintonía. Sean pues bienvenidos a su espacio, Horizonte Cooperativo Caficultor. Y en Horizonte Cooperativo Caficultor, noticias de actualidad. La Cooperativa de Caficultores de Antioquia, buscando incentivar el ahorro de los asociados que están vinculados en el programa BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, ha creado una modalidad de descuento en las ventas de café que realicen el punto de servicio de compras de café, el cual será transferido a colpensiones a las cuentas de los asociados para el fortalecimiento de su WEPS. Los invitamos para que se acerquen al punto de servicio de compras de café a diligenciar el formato de autorización. Amigo agricultor, repita como números esta canción Por ahí ando en tiros que el agua y jabón acaba Palma y palma rapidito pa' que mucha espuma haga Con los dedos cruzaditos 20 segundos o más Amigo agricultor, hoy más que nunca estamos en sus manos Un mensaje de Monómeros, por su salud y la de todos En el día de hoy nos acompañan Rosa y Bertulfo, dos grandes amigos y asociados fieles a la cooperativa de caficultores de Antioquia Ellos comparten este mensaje ¡Mija! ¡Mija bendita! ¡Rosa, mi amor! ¡Feliz año 2021, mi hija! ¡Ay, mi amor, Bertulfo! ¡Feliz año, eh, Ave María! Muchas gracias, mi amor, por ese acompañamiento que me diste durante este año 2020, Ave María Que hubiera sido de nosotros sin hacer un trabajo en equipo, mijo Apoyándonos, ayudándonos en todos estos quehaceres aquí en la empresa cafetera, mi amor Y espero que el próximo año sigamos juntos trabajando con nuestros hijos, con toda nuestra familia Para que esta empresa cafetera cada vez sea más exitosa, mi amor ¡Rosa! Es que gracias a Dios, en este 2020 pudimos estar juntos trabajando en familia Y sacamos nuestra empresa cafetera adelante Porque mira, mija, cómo nos fue de bien en esta finca Mira que tengo los registros básicos de nuestra empresa cafetera, mi amor Y mira cómo nos fue de bien, mija, mira qué balance tan positivo Claro, mira el margen, el cuaderno que nos da la cooperativa de caficultores Aquí es donde podemos mirar esa radiografía Pero ve, 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 ganamos este año Esta empresa nos dio, gracias a Dios Y lo podemos visualizar entre estos registros que llevamos durante todo el año 2020 Gracias a la cooperativa que nos acompaña con estos cuadernos y con el kit planificador para nuestra empresa cafetera Mijo, ¿qué hubiera sido de nosotros este año con pandemia sin la cooperativa de caficultores de Antioquia? ¿Te imaginas, Bertulfo? ¡No, mija bendita! ¡Qué cosa tan horrible! Siquiera nosotros, los caficultores de este municipio y de otros 54 más Tuvieron el acompañamiento de la cooperativa de caficultores de Antioquia, mi amor Aún con el corona, mija, la cooperativa de caficultores de Antioquia nos acompañó durante todo el año No solamente, mi amor, comprándonos el cafecito y regulándonos el precio Sino, mija, con tantos programas y servicios que nos da la cooperativa a las familias cafeteras rosa, mi amor Y si viste, Bertulfo, todo el año nos acompañaron también con esta labor educativa Aquí en la empresa cafetera, visitándonos Con los niños trabajaron el cooperativismo infantil que ellos llaman, mijo Para empoderar también a los niños con todos esos valores del espíritu cooperativo Lo hicieron desde las fincas Con nosotras las mujeres, mi amor Yo recuerdo que el promotor vino, me hizo la visita Y trabajó todos estos temas de empoderamiento de la mujer caficultora No pararon la cooperativa de caficultores de Antioquia, mi amor No paró, todo el año trabajó Con toda esta labor educativa Y todos estos proyectos tan buenos que tienen Para que nosotros mejoremos cada vez más La calidad del café en estas empresas cafeteras Grandes reconocimientos, Bertulfo Tenemos para nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia El 2021 Tenemos que seguir apoyando a nuestra empresa Vendiéndole todo el cafecito que produzcamos, mi amor Y eso sí, nos vamos a esmerar por sacar un café de excelente calidad Para que en el factor de rendimiento nos vaya muy bien Y en el prececito nos vaya mucho mejor, mi amor Claro, Rosa, mi amor Es que nosotros somos una familia cafetera muy unida Que hace las cosas muy bien Y por eso le vendemos café a nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia, mi amor Pues porque es la mejor opción por el precio que nos da Y por tantos servicios y programas y proyectos con los que nos acompaña, mi hija Tenemos que ser fieles con la cooperativa, mi amor Mi hijo, y que sea el momento para desearle un feliz año A todos los caficultores de los 54 municipios del área de influencia La cooperativa de caficultores de Antioquia, mi hijo Al gerente, al doctor Rafael Ignacio Gómez Giraldo Al consejo de administración, a la junta de vigilancia A todos los empleados de la cooperativa que son tan queridos, mi hijo Y a todos los asociados, los 11 mil asociados de la cooperativa Para todos ustedes un feliz año Que les vaya muy bien ¡Feliz año! ¡Feliz año para cada uno de ustedes! Y muchos éxitos en sus empresas cafeteras Y a seguir acompañando pues a su cooperativa No, vení, por aquí tengo un cafecito ¿Querés café Antioquia, mi amor? ¡Ah, ese café como es de bueno, mija! ¡El café en la cooperativa! ¡Claro que quiero! Vení, pues tomémonos un cafecito Y vamos a celebrar entonces ya estas últimas horitas de este año 2020 ¡Qué maravilla y qué felicidad! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Navidad Tiempo de reconciliación y esperanza De dar y recibir De recoger y de sembrar Por eso en esta época del año Millones de familias en todo el mundo Se reúnen para expresar sentimientos de amor y de paz Vivamos esta Navidad ¡Disfrutémosla en familia! Son los deseos de su cooperativa de caficultores de Antioquia Momento Cooperativo Espacio para compartir con los asociados Experiencias y vivencias de su cooperativa Momento Cooperativo Momento Cooperativo Momento Cooperativo La Cooperativa de Caficultores de Antioquia Llevará a cabo en el primer trimestre del año 2021 El proceso democrático para elegir a sus delegados Quienes participarán en el máximo órgano de administración de la cooperativa La Asamblea General de Delegados Y muchos se pueden estar preguntando ¿Por qué se eligen delegados en la cooperativa de caficultores de Antioquia? Mucha atención amigos asociados Se eligen delegados ya que para realizar la reunión de la asamblea Se dificulta por el número de asociados que tiene la empresa Siendo superior a 300 asociados El Consejo de Administración autoriza para que la Asamblea General de Asociados Sea sustituida El delegado entonces es el asociado o es la asociada líder Que se nombra mediante este ejercicio democrático Previo a la asamblea para que sea el vocero de los asociados a quienes representa Y a continuación estos son los requisitos para ser delegado Ser un asociado hábil en aportes, créditos y café a futuro Tener una antigüedad como asociado de un año Tener 20 horas de capacitación cooperativa O comprometerse en los seis meses siguientes de su elección a realizar la capacitación cooperativa Y la elección de los delegados se realiza mediante un proceso democrático En cada municipio se lleva a cabo este proceso Y es reglamentado por el Consejo de Administración quien convoca para tal efecto Serán electas las personas que mejor representen los intereses de los asociados de la cooperativa Pero bueno Andrés, los delegados también tienen unas características muy especiales Así es Diana, estas son algunas características generales del delegado El delegado debe ser una persona que sirve a los asociados Informándoles de los servicios que brinda la cooperativa y cómo asociarse a ella Es el que lleva a la asamblea las inquietudes de los asociados Y luego transmite a estos los acuerdos de la misma Es una persona muy importante para la cooperativa Y no puede faltar al primer evento que celebran los asociados cada año La Asamblea General de los Asociados Los invitamos pues para que estén muy atentos a las fechas Al cronograma que se va a establecer del proceso de elección de delegados El próximo año precisamente se realizará a partir del 20 de enero Y se llevará a cabo hasta el 20 de febrero aproximadamente Es un mes que se lleva a cabo este proceso de elección de delegados Entonces para que estén muy atentos y vayan organizando sus planchas Vayan mirando con quién se van a postular en las diferentes planchas Que van a presentar allí en los puntos de compras de café Esperamos pues que estén muy pero muy atentos para que participen activamente De la elección de los delegados allí en cada uno de sus municipios Este es un mensaje para todas las familias cafeteras Les informamos que las tarifas transaccionales de la cédula y tarjeta cafetera inteligente Se actualizarán a partir del 1 de enero de 2021 La cuota de manejo, las consignaciones nacionales Y el uso de cajeros automáticos de cualquier red Seguirán siendo gratuitos Válido hasta el 31 de diciembre de 2021 Amigo asociado Vendiendo el café y comprando el fertilizante en su cooperativa de caficultores de Antioquia Ganamos todos Porque Garantizamos la estabilidad del mercado en el municipio Consolidamos nuestra empresa como reguladora de precios Disfrutamos de precios justos y competitivos en el mercado Nos valoran el esfuerzo por sacar café de calidad Disfrutamos de un servicio confiable, báscula electrónica con peso exacto y facturación precisa Participamos activamente en la toma de decisiones de la empresa Recibimos más y mejores servicios de bienestar social y educación Fortalecemos la institucionalidad cafetera Aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras familias Le damos permanencia a los sellos de calidad que nos permiten participar del mercado internacional Amigo caficultor, a la hora de vender su café, no lo dude Su mejor opción es su cooperativa de caficultores de Antioquia Familias caficultoras Oportunidad que se presenta Oportunidad que se aprovecha Los invitamos a participar en el sexto concurso nacional de calidad Colombia Tierra de Diversidad Prepare y presente su lote en la cooperativa de caficultores Hasta el 31 de enero de 2021 Y participe en alguna de sus dos categorías Pequeños y grandes lotes Para mayor información consulte en la cooperativa de caficultores de su localidad Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Invitamos a todos los asociados activos de la cooperativa de caficultores de Antioquia Acercarse a los diferentes puntos de servicio de compras de café A reclamar el kit planificador empresarial El cual contiene el almanaque 2021 El cuaderno agenda para llevar los registros básicos de la empresa cafetera La libreta de bolsillo, lapicero y la tula Esperamos que este hermoso kit sea de gran utilidad para todos los asociados durante este año 2021 Acerquense pues a los puntos de servicio y reclame el suyo Y escuchemos los testimonios de los asociados que ya vienen recibiendo su hermoso kit en cada uno de los municipios Adelante Juan Nos encontramos en el municipio de Pueblo Rico, Antioquia Entregando el kit planificador Un kit muy importante Pero que más que lo digan nuestros asociados Don Francisco Izaza Cuéntenos cómo le parece esta entrega de este kit planificador para su empresa cafetera El kit es fundamental y es una maravilla Vino muy completo Don Francisco, ¿considera importante que en nuestras empresas cafeteras llevemos la contabilidad de la misma? Sí, si uno no lleva la contabilidad va a saber si obtuvo ganancias, si obtuvo pérdidas Qué debe mejorar, qué debía hacer Entonces es uno de los aspectos fundamentales Y felicito a la cooperativa porque están haciéndose presente Y ya están llegando a los asociados con todos estos implementos para que llevemos los registros Muchas gracias Mi nombre es John Jair Hurtado González Mi mamá es la asociada que es Marta Luz González Cadaver Es una herramienta muy buena para el caficultor Lo que es la agenda y el calendario favorece mucho a que van a haber más ingresos pues para la finca y las familias cafeteras Luis Arley González Granada Soy socio de acá del municipio de Caramanta, de la vereda Rolán Don Arley, cuéntenos cómo le parece ese kit planificador para su empresa cafetera Ya los costos de producción de nuestras fincas Este está muy bueno, está muy interesante Importantísimo pues tener este kit que nos están dando para nos llevar la contabilidad pues de la finca De usted, de mí y entre todos podemos frenar la propagación del coronavirus COVID-19 Por eso es recomendable quedarnos en casa y salir solo si es necesario Actúa con responsabilidad, quédate en casa Es Navidad, es el momento de pensar en la familia En la sonrisa de los niños En el respeto por los seres que nos dieron la vida Que esta Navidad deje en nuestras familias semillas de esperanza Son los deseos de su cooperativa de caficultores de Antioquia Y así amigas y amigos oyentes terminamos nuestro programa en el día de hoy A todos ustedes muchas gracias por preferirnos para estar siempre informados sobre el acontecer cooperativo Pero escuchemos a Esteban, un asociado del municipio de Pueblo Rico Con su mensaje de fin de año Adelante Esteban Agradecerle a la cooperativa el año de acompañamiento que hemos tenido Agradecerle por no haber parado en este año tan atípico que hubo pandemia Por apoyarnos a todos mis colegas cafeteros Les deseo una feliz Navidad, un próspero 2021 Les deseo que esta cosecha que ha sido buena con un precio bueno Pues nos alivie y que el próximo sea aún mejor Muchas gracias Esteban por su sentido mensaje para Horizonte Cooperativo Caficultor Y queremos desearles a todas las familias cafeteras Un año nuevo de gran prosperidad y de buenos frutos Les agradecemos inmensamente el habernos preferido en la sintonía Y esperamos contar siempre con ustedes nuestra selecta audiencia durante el año 2021 Que haya armonía en sus hogares Y que en las comunidades cafeteras se tracen horizontes de progreso y de paz Horizonte Cooperativo Caficultor es posible gracias a los aportes que realiza el sello Comercio Justo Fair Trade Muchas felicidades en estas fiestas de Año Nuevo Deseamos que esté lleno de armonía y paz Y que sea el comienzo de un año lleno de éxitos y grandes logros Son los deseos de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Joaquim ¡Feliz Año Nuevo! Absolut Gracias por ver el video.